Lleva tiempo. Algunas recetas son solo fantasía, pero otras resultan cunativas. Lleva tiempo. Algunas recetas son solo fantasía, pero otras resultan cunativas. Van Josef Kuchen, historiador farmacéutico, explora las preparaciones y los efectos de los hongüentos de las brujas hace años. Quiero preparar un hongüento de bruja, del cual conozco los ingredientes. Se llama un hongüento de álamo, por su ingrediente principal, pero no es el más efectivo. Su ingrediente principal es el brote fresco de álamo, pero sus ingredientes más efectivos son la veladona, el veleño, el seleño y la amapola del opio. Muchas veces se agregaba grasa humana a este hongüento de álamo. En aquella época en que las ejecuciones estaban a la orden del día, conseguir grasa humana no era un problema. Los verdugos tenían permiso para venderla. Esto incluía dos características. El primero, el caníbal, porque venía de una persona muerta y uno podía beneficiarse con la fuerza de esta persona muerta. Y por el otro lado, era una medicina económica. Ahora agregó beladona. También se conoce como herva apolinaris o hierba apolo. Son hierbas venenosas que cualquiera puede conseguir. Sirven para reducir la fiebre e inducir el sueño. Además, causan sueños placenteros, en especial sexuales. Esta es la diferencia entre hombres y mujeres. Los ingredientes hacían efectos sobre el útero y causaban una sensación agradable. Si a estos ingredientes le agregamos acónito, se sueña con volar. Es una sensación diferente. Las mujeres que toman estas drogas no tienen nada que ver con la brujería. Solo escapan durante unas horas a un mundo fantástico y eróticamente placentero. Pero este vuelo puede terminar en la hoguera. El mundo soñado choca con la cacería de brujas. Los protestantes se involucran con el mismo entusiasmo que los católicos. Pero la justificación teológica es diferente. Los católicos se basan en fragmentos de el martillo de las brujas. Los protestantes en la Biblia. El Antiguo Testamento dice no deben permitir que los magos vivan. Lutero teme a las brujas durante toda su vida. Y en Ginebra, Calvino da personalmente la orden de ejecutar a las brujas. Una sola acusación de brujería no genera un incendio tan grande. Pero en la Europa del siglo XVI y XVII la idea de una secta de brujas venerando al demonio es algo común. Si se detecta una sola bruja las demás conspiradoras deben ser eliminadas. Hay un brote de cacerías sistemáticas de brujas en Suiza, Lorena, en los Países Bajos y en las zonas de habla alemana de Europa Central. Este nuevo desarrollo tiene una dimensión diferente a las anteriores persecuciones de individuos. En las diócesis principados de Bamberg y Wurzburg se realizan terribles persecuciones que dejan cientos, miles de víctimas. En Turingia se realizan grandes persecuciones. Hubo unas mil víctimas en 1.600 persecuciones. La mayoría de las brujas en Europa muere en la hoguera entre 1560 y 1640. En aquellos días, los tribunales seculares sacan las persecuciones de las manos de la iglesia. Una de cada dos brujas muere en el suelo del sacro imperio romano de la nación germana. Y en Lorena, Polonia, Escocia y Suiza hay un brote de intensas persecuciones. Algunos países, como Rusia e Irlanda, jamás conocen las persecuciones. Aún hoy, no se sabe por qué. En España e Italia, el fuerte poder central se opone al pedido del pueblo. Aún resulta un gran misterio por qué el sagrado imperio romano de la nación germana fue el gran baluarte de la cacería de brujas en todo el mundo. A diferencia de muchos de los países europeos, el sagrado imperio romano de la nación germana estaba dividido en varios territorios pequeños, en principados, ciudades, etc. Los estados pequeños, especialmente débiles, como por ejemplo los condados, sufrieron un brote de fuertes cacerías de brujas. Las regiones más afectadas fueron los estados débiles, los territorios sin una soberanía fuerte y con una jurisdicción fragmentada. Allí, los intereses individuales tenían un mayor impacto. La cacería de brujas deja a las respectivas religiones manchadas de sangre y económicamente destruidas. Más y más voces reclaman el final de las persecuciones. Pudimos observar que las regiones o ciudades que experimentaron una vez la cacería de brujas no la repitieron una segunda vez porque traía desastrosas consecuencias. En todas las persecuciones llega un momento en que el humor cambia. El ciudadano advierte que a pesar de que en un principio apoyó la cacería, finalmente se convierte en víctima. El más exitoso opositor a la cacería de brujas es un jesuita alemán que enseña en Paderborn. En Alemania debe mantener su nombre en secreto pues corre peligro de ser condenado. Al mismo tiempo y paradójicamente es respetado por teólogos e inquisidores en Roma. Este valiente hombre es uno de los mayores poetas de la edad barroca, Friedrich Spee. Alemania, la madre de tantas brujas, es su amarga queja. A mi parecer el crítico de la persecución de brujas más lúcido o importante fue el jesuita Friedrich Spee que escribió un libro anónimo en 1631 Cusho Criminalis. En este libro se describe de manera inigualable el círculo vicioso de los juicios a brujas y de esta forma hace ver a toda la estructura de estos juicios como... como absurda. escribe esta es la dinámica fatal de la tortura prácticamente cualquier crimen incluso uno ficticio puede ser demostrado bajo tortura. a mediados del siglo XVII las persecuciones comienzan a disminuir en varias partes de Europa pero no en Valsetal, Suiza que es parte de Grison en la vecina Badus actualmente en Lindestein en estas regiones las personas podrían estar disfrutando su recién adquirida independencia sin embargo presencian la más horrorosa cacería de brujas con más de varios cientos de muertos en 1650. se manifiesta un fenómeno hasta ahora casi desconocido la furia de los habitantes de las montañas no solo se dirige hacia los hombres y las mujeres sino también hacia sus propios hijos 15 de ellos son castigados en un juicio público y denominados los hijos brujos de los grisones ante el tribunal se presentan los acusados de pactar con el demonio y conspirar contra nuestro señor y la única verdad condenados por brujería contra animales y personas gracias a la declaración de testigos respetables María Schuster Katarina Rieder Peter Tons quítenle a Schneider su amuleto del demonio estás asustado como una niñita ¿no? sacerdote arroje agua bendita Morishnida tal vez creíste que podías protegerte frente al tribunal con ayuda del demonio ya condené a tu madre y también a tu padre y los entregué al verdugo tú eres el fruto de esos magos que prometieron al demonio tu alma cuando aún estabas en el vientre de tu madre ¿ven esto? frutos de brujas el demonio los traiciona cobardemente permite que ustedes sientan su engañoso poder y los dejan cuanto ya tienen sus almas en esta región no solemos dejar libres al fruto de una bruja nuestras leyes dicen que ustedes son demasiado pequeños para la hoguera pero existen otras opciones para eliminarlos por completo se sienten amenazados por una horrorosa ejecución según dice una carta enviada a Roma los niños no podían ser quemados como los adultos y por eso idean una muerte más suave para ellos piensan meterlos en un baño caliente y cortar sus muñecas para que se desangren lentamente ya que allí sus arterias no cicatrizan pensar en lo que harían a estos niños llamados frutos de brujas resulta un horror los romanos también se horrorizaron en Roma el inquisidor albici está a cargo del caso incluso el papa apoya a los niños a pesar de que grisón no está bajo su jurisdicción sin embargo albici ahora cardenal inquisidor logra hacer que los niños sean trasladados a Italia no son ejecutados sino educados pero uno de los niños reincide en Milán según la ley religiosa debe esperar un horroroso castigo por la recaída prisión perpetua en un calabozo o la muerte eminencia hermano no comience con esto otra vez ya dije lo suficiente a la congregación una recaída es una recaída que sabemos realmente del caso el niño es un hechicero tal vez tiene un retraso mental es analfabeto o fue descuidado esas son todas patrañas el niño se burló del señor y de nuestra iglesia profanó la imagen de la santa virgen tiene la posibilidad de arrepentirse y hallar el camino correcto la ley es justa solo cuando no hace ninguna excepción pero el niño brujo es aún un niño no conoce nada del mundo tal vez ni siquiera comprenda que queremos enseñarle sus padres murieron en la hoguera no pudieron enseñarle nada bueno ¿por qué le interesa tanto el niño? como inquisidor está obligado a preservar la fe no a ser indulgente recuerda nuestro viaje a través de renania las hogueras ambos estuvimos con el difunto príncipe obispo Dios guarde su alma ambos sabíamos de la loca cacería de brujas en esos indiscutibles países católicos interferimos tampoco su santidad en aquel entonces informó usted al santo padre acerca de las ojeras yo no su conciencia no lo tortura como lo hace la mía la intervención de albisi tiene éxito el niño que reincidió no es ejecutado albisi no sabe si los niños suizos son brujos pero sin embargo desea afrontar el problema de manera pastoral los niños se reinsertan con éxito en la sociedad hace mucho tiempo la inquisición inició una persecución pero ahora intenta terminar con la quema de brujas el historiador y primer investigador acerca de brujas Decker realizó este sorprendente descubrimiento cuando se le garantizó el acceso a los archivos secretos de la inquisición romana el inquisidor típico del siglo XVII detesta la quema de supuestas brujas el típico inquisidor de brujas rechaza todo tipo de prácticas mágicas pero no considera necesario el uso de hogueras la inquisición contra otros enemigos es menos liberal es también un válido para Francesco Albici el inquisidor más poderoso de aquella época Albici persigue ferozmente a los seguidores de Galileo que reclaman la independencia de las ciencias naturales de la teología pero por otro lado en los 50 años de su servicio ninguna bruja es sentenciada a muerte mucho antes que otras autoridades seculares al norte de los Alpes y los Pirineos Roma se distancia de aquellas prácticas asociadas con la caza de brujas tortura excesiva métodos inhumanos y el sometimiento de las personas al efecto de las llamas resulta sorprendente que los veredictos de estos inquisidores hayan sido mucho más suaves que aquellos de los tribunales seculares al norte de los Alpes hoy resulta alarmante que hayan sido los inquisidores los enemigos del progreso y la ciencia quienes lucharon contra la caza de brujas en 1712 se realiza otro juicio a un niño brujo en Suiza no lejos de Valsetal la inquisición protesta otra vez esta vez los jueces seculares rechazan toda interferencia extranjera ya sacaron sus propias conclusiones acerca de cómo tratar a estas peligrosas brujas los padres podían llevar a sus hijas a algún lugar en el extranjero y regresar con un certificado de defunción o envenenar a sus hijas en su hogar y está registrado que los padres decidieron que murieran envenenadas una niña murió de inmediato la otra murió luego de dos dolorosos meses esto sucedió a comienzos del siglo XVIII unas 60.000 personas murieron víctimas de la cacería de brujas de brujas es una cifra de brujas es una cifra espantosa comparada con la población de aquella época pero algunos mecanismos de persecución continúan aún en nuestra cultura de las persecuciones de brujas podemos observar cuán rápidamente un grupo imaginario se convierte en chivo expiatorio si están las condiciones apropiadas el hombre estuvo siempre dispuesto a participar cuando alguien gritaba debemos quemar a las brujas y esta participación la voluntad de compartir una ideología sin oponerse a ella es algo que debería preocuparnos en cualquier época en 1782 muere la última bruja ejecutada en Europa en Glarus en la zona protestante de Suiza el periodo parece haber terminado para siempre pero en la actualidad la creencia en brujas experimenta un inesperado resurgimiento no como un viejo horror sino como un nuevo culto no como no como no como no como no como le veré paró le